Muy bien. Bueno, en este caso el día de hoy corresponde que hablemos sobre lo que es el informe, un documento que está relacionado con el que podíamos haber indicado el día de ayer. El documento que vimos el día de ayer básicamente era pues el memorando, ¿no? Entonces, ¿cómo así relación entre memorando e informe? Lo vamos a detallar un poquito, puesto que el día de ayer se había mencionado y va a ser una suerte de preámbulo, ¿no? ¿Debo presentar un descargo por alguna razón, motivo, observación que se me haya hecho? Entonces, básicamente hay una especie de truco para relacionar estos dos documentos. Se te da un tiempo para hacer un descargo. ¿Pueden ser a veces 24 horas? Entonces, la relación es muy directa. ¿Ya? Memorando relacionado con informe, descargo como primera intención o literalmente te van a pedir presentar un informe y un plazo determinado. ¿Bien? Entonces, considerando esa relación, vamos nosotros a observar en este caso el menú que trabajamos usualmente y en este menú empezaremos primero con lo que es la conceptualización. Bien, vamos a empezar con la idea de definiciones. Bien, entonces, primera intención nos dice aquí el informe es una exposición detallada de un tema puntual, de un tema específico. Bien, en este caso hay que tener determinado el punto de trabajo y sobre ese tema o ese punto, pues se empieza a explicitar determinados eventos que hayan sucedido, pero sin caer de pronto en una narración. Se dan a conocer los hechos, pero estos hechos deben ser, pues, puestos a tela de juicio de manera muy sucinta. Específica, exacta, algo sintética, podríamos decir. Bien, luego, también nos va a mencionar que el informe, al igual que el memorando, comparte la característica de ser documento de uso interno. Bien, documento de uso interno, es decir, solo trabaja dentro de la propia institución. Bien, y en ese caso también se mencionaba en el memorando, tú necesitas una jerarquía vertical, necesitas conocer el organigrama estructural de tu institución o organización. Entonces, ¿cómo así en el informe? Igualmente, es conveniente conocer la jerarquía, ¿para qué? Para enviar el documento. Bien, pero aquí sí podríamos dar una diferencia. A nivel del uso de verticalidad del memorando. Yo puedo tener aquí la ocurrencia del superior en grado. Y en este caso, el subordinado o el empleado. Bien. En esta usabilidad interna del informe y viendo una relación vertical, mira cómo puede ir. Bien, en este caso, el subordinado o el empleado, sí le puede sin ningún problema cursar su informe a su superior en grado. Bien, incluso, podría darse el caso, si tuviéramos a nivel de la misma área, hay un jefe. Miren, para diferenciar aquí le voy a aumentar que este sea subordinado 1 por un manejo de trabajador 1. Y le voy a poner por aquí un subordinado 2, un segundo trabajador. Bien, entonces, en este caso, podría ser que tú tengas una relación de verticalidad, como la estoy demostrando, pero de abajo hacia arriba, no hay ningún problema. Bien, y a nivel también de 2 trabajadores. De pronto, si bien la misma oficina, pero con cargos diferentes, pero son del mismo nivel. Bien, son del mismo nivel. Entonces, aquí también puede salir la intención de uso entre trabajadores, pero de todas maneras, teniendo algún tipo de representatividad, también se podrían cursar, en este caso, lo que son los informes. Muy bien, imagínense. De pronto, tengo en un bufete de abogados. El abogado principal, el que da la marca para su propio staff, el que es el más conocido, la cabeza visible del bufete de abogados, tiene a su cargo diferentes abogados, diferentes también temas en los cuales puede ahondar el derecho. Bien, digamos que hay un abogado que controla a los abogados junior de el área penal y un abogado que está a cargo de los abogados junior del área civil. Entre ambos abogados, el que representa a los de área penal y de los de área civil, se podrían cursar algún documento, en este caso, el informe. Bien, ¿para qué? Conocimiento de cantidad de casos de pronto o verificar algún tipo de tema, pero ambos tienen una representatividad equivalente. Están a cargo de abogados junior, diferentes áreas, pero a cargo de. Bien, y a ellos, como encargados, les puede también recaer la función de informar al superior en grado. ¿No? Entonces, abogados encargados hacia el abogado principal. Si se dan cuenta, la relación es de abajo hacia arriba, en una manera de verticalidad, como lo estoy poniendo en esta flecha azul y verde. Y con esta relación también entre empleados, funcionarios que tengan un mismo cargo, también podrían, en este caso, cursarse sus informes. Pero, de todas maneras, ¿dentro de dónde? Dentro de la misma institución, dentro de la misma organización. Bien, no configuraría el uso del informe de una institución A, informe hacia una institución B. ¿Por qué? Porque son temas de la institución propiamente que, de una a otra, no tienen por qué conocerlo. Bien, haremos posteriormente una salvedad, pero por ahora, tener en cuenta ello. Bien, uso interno, nivel vertical de abajo hacia arriba, subordinado a su superior en grado, o sino también entre trabajadores que tienen un grado de representatividad equivalente, y podríamos hacer un informe en plano horizontal. Bien, pero siempre dentro de la propia institución. ¿Correcto? Ahora, también, aquí menciona tres características que representan, en este caso, al informe. ¿Ya? Tenemos, en primera intención, a lo que corresponde la objetividad. Bien, cuando hablamos de objetividad, en este caso, estamos haciendo alusión a que mi informe se debe basar, literalmente, en hechos que han ocurrido. Si bien hay un tema específico, pero al desarrollarse ese tema específico, hay determinados puntos de ocurrencia. Bien, por ejemplo, una fiesta familiar. En una fiesta familiar, usualmente hay comisiones para ventas de diferentes productos. de repente bebidas, comida, helados, entre otros. Entonces, al realizar un informe, yo tengo que ser objetivo. Si en bebidas gaseosas se proyectaba por la ocasión vender de pronto mil gaseosas y se han vendido solo la mitad, tengo que ser claro, tengo que ser objetivo con respecto a lo que ha pasado. En cuanto a la comisión encargada de la venta de gaseosas se pone en conocimiento que se estimaba un promedio de mil gaseosas y se vendió solamente la mitad. Así, claro, directo al punto. No tengo que adornar mucho la idea. De repente me dirán, pero por qué no se ha vendido más, se debió vender, hay que ver qué ha pasado, por qué razón sí, por qué razón no. Entonces, ya entrar en ese detalle es hacer narración. Y lo que el informe no está orientado es justamente a narrar. Con simplemente, por ejemplo, como les indico, de mil, porque yo pronosticaba mil, vendí la mitad, así, tal cual, lo colocamos. Si tenemos pérdida, pues ni modo. Si hay opción de devolución, excelente. Para el caso que les propongo, ¿no? A veces se da la concesión de gaseosas y te dicen ya tal precio, siempre y cuando se vende tal cantidad. No se cumple, entonces, de todas maneras hay ciertos detallitos, ¿no? Pero ahí ya es un entrar a más, puntualizar ese tipo de ejemplo. Bien, ahora, si yo soy objetivo, si me estoy basando literalmente en lo que ha pasado, lo que se pide realmente, entonces también estoy siendo veraz. Bien, si soy objetivo, al mismo tiempo estoy siendo veraz. Estoy yendo conforme a la verdad. Si empiezo a hacerle ahí una suerte de narrativa, entonces, ¿qué puede suceder? Ya como no vendí las mil gaseosas que esperaba, voy a empezar a decirle, ese día hubo mucho frío. La gente no tenía, pues, muchas ganas de consumir las bebidas, ni al tiempo, ni heladas. Entonces, prefirió irse a la comisión donde vendían café. Y de pronto ni esa comisión existía. Ya estaría yo yendo en contra de lo que ha sucedido por tratar de justificar. No es el hecho. Muy bien, entonces, si soy objetivo, soy veraz. Ahora, precisión. Como es un detalle, vamos a ir al punto expresamente. No vas a desglosar ese detalle. No lo vas a hacer más profundo, me refiero. Muy bien. Entonces, vamos directo al grano. Precisión. Cada uno de los puntos a revisar dentro de un determinado tema, pero específico. Muy bien, sin desglose del propio detalle, salvo que de pronto nos indiquen, ¿no? Se mandó un informe, pero no fue suficiente la información y te piden que detalles un poco más. Entonces, bueno, si ese es el caso, entonces podría hacerse una siguiente información y ver también la manera de cómo explicitar, ahondar un poco más. Muy bien. Ahora, partiendo de esas características, entonces, viene justo lo que les estaba mencionando. El informe está alejado de lo que es narrativa. Soy de la Comisión de Gaseosas y voy a poner algún detalle sobre mi encargatura en el informe. La Comisión de Gaseosas envió un informe en el cual propone que de las mil gaseosas para concesión que se dieron a la venta, solo se pudo vender 500, toda vez que fue un día demasiado frío, la gente no deseaba beber gaseosas, pasaban por el lugar y simplemente veían retirándose para comprar algo caliente o consumir alguna comida. Si se dan cuenta, ya estoy entrando en un detalle, en una idea narrativa que no es lo que el informe me pide. Bien. A veces, aunque de pronto, digámoslo así, ¿no?, duela el no haber conseguido un objetivo, pero tenemos que ser expresos literal a lo que puede haber sucedido. Ahora, en el sentido que se les está proponiendo, no olvidar sobre todo esta parte de aquí, ¿ya? Primera, memorando e informe, características que comparten, una de ellas, se van a dar cuenta que hay alguna más, uso interno. Dar prioridad simplemente a detalle, especificidad en un determinado punto con respecto a un tema y sus características, si eres objetivo, eres veraz y como es detalle, pues no vamos demasiado a fondo. Cuento, señalamos, sí, el punto, lo que haya sucedido, pero sin caer ya en un, digamos, cuento. Muy bien. Cuento por la idea de lo extenso. Ya, cuento por la idea de lo extenso, no por falsedad o criterio de falsedad o similar. Muy bien. Entonces, a ver. Ahí voy a detenerme un momento y ustedes me van a indicar Si es que tuviesen alguna duda o consulta, si hubiera que de repente hacer alguna aclaración respecto a lo que estamos mencionando, a nivel de lo que es el informe. ¿Sí? Considera detalle, considera uso interno, considera veracidad, objetividad, precisión, no hacer narraciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta o consulta que tuviesen? ¿Parte conceptual? Bien, parece todo claro. Entonces, regreso a mi presentación y vamos a ir directamente al menú. ¿Sí? Si ya estamos tocando lo que es el concepto, ahora vamos a tocar lo que son los usos. Ya, vamos a tocar lo que son los usos. En cuanto a este punto, Te muestra dos propuestas. La primera indica, considera la validación de un hecho expresando su contenido detalladamente. Detalle no es narración, recuerda. ¿Ya? Y cuando decimos validación de un hecho, como se ha mencionado, como característica que debe ser objetivo, basado en lo real, entonces es justamente también la referencia de validar un hecho. Validamos un hecho porque ha sucedido, porque es objetivo, porque va conforme a la verdad. Muy bien. Y segundo, estamos mencionando también, es un documento caracterizado por el uso interno. Y aquí va un adicional, donde dice, puede estar asociado a otros documentos. Y muy particularmente a uno. Bien. Haciendo el papel de un adjunto. ¿Con quién se va a relacionar en este caso? Con otros documentos, aquí puntualmente mencionaremos, al oficio. Que es el siguiente tema que deberemos trabajar en la semana. Bien. Informe va relacionado con oficio. Pero profesor, algo más o menos yo sé del oficio que puede salir de la propia institución. Entonces ahí estaría contraviniendo lo que usted menciona, de que el informe es interno. Pero ojo. Si fuese asociado con un oficio, y el documento va como un adjunto, no es que yo esté enviando literalmente el informe de un lado a otro. A una determinada dependencia en la institución, llega un requerimiento y piden información. Entonces esa dependencia se apoya en las otras oficinas de la propia institución, donde la información pueda ser más precisa. Entonces de una oficina a otra de la misma institución, se envía información correspondiente. Y donde han recibido el oficio, pueden adjuntar copia del informe. ¿Para qué? Para profundizar lo que es información solicitada. Para dar un poco más de detalle. Muy bien. Entonces no es simplemente que si mi informe va tipo adjunto, el informe esté siendo utilizado de manera externa. Bien. Reitero el por qué. Se genera entre dos dependencias de la propia institución. De una a otra dan información mucho más específica, más exacta. Y una de esas dependencias es la que recibe el oficio. Adjunta el informe. Cuando se da respuesta, se puede profundizar lo que es información. ¿Por qué? Porque hay información más precisa, más exacta. Muy bien. Entonces, considerar ello. Y ya cuando veamos el oficio, recordaremos igualmente esta usabilidad. Entonces, básicamente validación de un hecho, carácter interno, papel que puede adoptar como un adjunto. Bien. Voy a regresar aquí a mi menú. Y ahora vamos a explicitar los tipos de informe. Aquí tenemos un poco más de variedad. Toda vez que se van a mencionar dos criterios, dos puntos, los cuales se van a evaluar. Muy bien. Bien. En este caso. Teniendo como factor el tiempo y también la temática del informe. Bien. Partiendo del primero de los criterios, tiempo, puedes tener un informe ordinario y otro extraordinario. Bien. El informe ordinario, ¿cómo lo voy a identificar? Mira. Aquí una propuesta. Si es ordinario, se conoce ¿cuándo debe ser generado? Eso nos va a ayudar aquí para poder entender esta idea. Bien. Informe ordinario se conoce cuando debe ser generado. Muy bien. Es decir, a ver, puede haber trabajos donde nos requieren informes mensuales. Ejemplo, informe de nuestras actividades dentro de nuestro centro laboral. Como mensualmente salen los pagos, para validar ese pago pueden pedirle al usuario, al empleado, un informe de las actividades que ha realizado. Pero el usuario sabe cuándo lo tiene que hacer mensualmente. ¿bien? O si no, imaginen, pues, un trabajador diariamente tiene que presentar su informe al cerrar la caja. Entonces sabe que diariamente debe generar. La misma bodega de repente a la semana le piden el informe semanalmente o quincenalmente puede haber algunos trabajos donde ciertos temas necesiten informes trimestrales, semestrales. Entonces, el punto es la persona, el trabajador, sabe cuándo debe generar el informe. cada cuánto tiempo. Diario podría ser en algunos casos semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anualmente. ¿Bien? ¿Cómo así, profesor, un informe anualmente? Bueno, trabajadores del Estado cada año que comienza pues tienen que presentar un informe con respecto a sus bienes, su patrimonio. Si son casados incluyendo también el patrimonio de su cónyuge. ¿Para qué? Para que se tenga una referencia de cómo empieza el trabajador dentro de la propia institución y cómo termina a nivel patrimonial. Si hay alguna observación si existiese algún tipo de controversia, entonces pues se analiza su informe inicial, se mira cómo termina, si hay diferenciaciones entonces ya pues se tomarán las acciones que sean pertinentes. Muy bien. Ahora, en el informe extraordinario, ¿bien? El informe extraordinario va a tener como idea de trabajo que debe ser generado según necesidad. ¿Bien? ¿Cómo así generado según necesidad? No hay un tiempo específico, no hay una fecha determinada, simplemente sucede algún evento en particular ¿bien? Sucede algún evento en particular de tal manera que por algún tipo de observación o ocurrencia se debe elaborar un informe inmediatamente respecto a algún hecho específico. Imagínense ustedes, ¿no? Instituciones donde tienen que trabajar pues la idea de atención al cliente. viene el cliente solicita algún tipo de informe no no se lo dan o considera que no no ha sido atendido adecuadamente se retira y va a control interno. De pronto viene control interno y te indica literalmente ¿no? Respecto al pedido de este cliente informar por qué tal o cual cosa entonces si notan de verdad que hay una observación me dicen inmediatamente elaborar un informe a control interno para las observaciones del caso. Yo no tenía en mente que iba a venir control interno por una queja se apersonó y si esa queja pues tuvo alguna observación inmediatamente me lo hacen conocer y me dicen presente ese informe pero como les digo yo no sabía ni tenía que generar algo fue fortuito ¿bien? Entonces entre ordinario y extraordinario diferencia puntual ordinario el trabajador sabe cuándo lo tiene que generar cuándo lo tiene que hacer y en el extraordinario no lo tenemos presente no lo tenemos en cuenta no está programado si me dejo entender algo sucede algo se desencadena que motiva que tenga que generarse pues en este caso el informe muy bien luego tomando en cuenta la temática ya tomando en cuenta la temática tenemos aquí también lo que corresponde a un informe simple y un informe técnico ¿bien? un informe simple y un informe técnico pudiendo hacer aquí la referencia un informe simple cantidad de páginas que te puede abarcar digamos de una a tres páginas viendo también la motivación del propio informe ¿bien? pero si es simple usualmente una página verificando como les digo entre una y tres podría ser el informe técnico ¿ya? el informe técnico ¿qué lo va a diferenciar? igualmente aquí uno podría tener de pronto entre una y tres páginas quizás ¿bien? pero adicional se va a tener que presentar un sustento técnico ese sustento técnico es un proyecto son papeles papeles que dan justamente pues validez para poder elaborar algo imagínense ustedes construcción de un estadio un escenario deportivo puedo tener el informe que sea de una a tres páginas dando las referencias iniciales situacionalizando el caso pero para explayar para dar mejor la información porque construir pues un estadio y escenario deportivo tendrás que considerar con qué empresa vas a trabajar en cuánto tiempo lo vas a hacer la cantidad de dinero que se va a invertir los trabajadores que van a ser necesarios los materiales que se van a requerir entonces todo ello no simplemente es porque yo piense lo vamos a hacer en tres meses con 500 trabajadores pero qué vas a elaborar sobre dónde vas a trabajar entonces también debe intervenir pues un equipo dependiendo el proyecto no sé equipo de ingenieros civiles equipo de ingenieros de sistemas equipo o también de arquitectos o combinar de repente el equipo con personas de diferentes profesiones muy bien entonces ese sustento técnico adicional trabajará pues tipo el adjunto que también este tipo de informe va a considerar bien pero ya en ese sustento técnico no hablamos que sea pues 5 o 10 páginas para dar en este caso validez para certificar la elaboración del proyecto obviamente pues va a ser más extenso bien va a ser más extenso muy bien entonces a ver ahí me voy a detener un momento y ustedes me van a indicar si tuviesen alguna pregunta en cuanto a lo que es la tipología bien para indicarme si tienen alguna consulta en cuanto a lo que es tipología si nos hemos dejado entender inocenta cuál es tu consulta puedes colocar también en el chat buenas noches mi duda era para preguntar sobre cuál sería la diferencia entre un informe que se hace a fin de mes de algún trabajo que has hecho o cuando te dicen en un trabajo que te dice hoy no me has hecho esta cosa te voy a hacer informe entonces cuál sería la diferencia eso no entiendo mucho profesor ya bueno en el primer caso que propones es cuando tú sabes cuándo tiene que generarse tú tienes que generar un informe porque has terminado una actividad y es de sustento para algún punto algún tema pero si es que yo he incumplido con alguna de mis actividades y me dicen voy a hacer un informe no es literal de pronto que vayan a estar hablando del documento sino han visto que dentro de tus actividades se me ocurre tenías que aperturar la tienda a las 8 de la mañana pero la aperturaste a las 8 y 30 vino tu supervisor y te dijo se va a informar bien entonces ahí no es el sentido literal que tú vas a tener que hacer el informe sino lo que te están haciendo referencia por alguna razón te puede generar eso un memorando porque literalmente va a ser un tipo de llamada de atención bien entonces hay que considerar también esa diferenciación muy bien es informe literal cuando he desarrollado mis actividades me van a pagar y tengo que hacer mi informe mensual listo ahí está tu informe pero si me están indicando se va a informar no necesariamente es que tú lo vas a hacer probablemente es tu supervisor tu superior que va a hacer algún tipo de documento adicional por algo que observa bien entonces de lo que me puedes estar preguntando lo situacionalizo de esa manera bien ahora Andrea dice ¿qué tipos de informes se pueden redactar para temas administrativos? tipos de informe literalmente ustedes están observando aquí ¿cuáles son? considerando factor tiempo factor el tema lo administrativo de repente va a ir más centralizado entre ordinario extraordinario y también puede ser tomando en cuenta el tema un informe ordinario o extraordinario pueden ser a la vez también informes simples ¿por qué? por el tema que están abarcando ¿sí? a la vez puede ser de los dos sé cuándo lo debo hacer y es una hojita informe simple e informe ordinario me salió una visita de control interno y no esperaba tener que realizar un informe entonces tienes uno simple pero extraordinario si te dicen debe sustentar con copias de todo un expediente haya en este caso un informe técnico muy bien pero usualmente ese informe técnico piensa en que va a necesitar el hecho de elaboración de algún tipo de proyecto bien ahora dentro de lo que son casos que sería distinta en la pregunta Andrea casos donde poder utilizar sea ordinario extraordinario simple puede ser presentación de actividades dentro de tu trabajo por motivación de justificación de eventos o actividades desarrolladas aparte de laborales bien quizás también para información sobre expedientes dependiendo donde trabajas entonces ahí ya va más allá de los tipos ahí estarías hablando como te digo de casos donde aplicar los informes pero también eso es amplio bien eso es amplio listo profesor muy buenas noches y dime disculpe que lo interrumpa como siempre he visto unos tipos de informes técnicos que puede por ejemplo se reporta lo que es un accidente de la máquina ¿no? y por eso se detecta el informe completo explicando el por qué y hay algunos en los informes donde está al final se adjunta las evidencias eso sería válido no sé por ejemplo un documento una foto etcétera dentro dentro de un informe también ustedes pueden presentar los adjuntos y en ese caso muy particularmente en el ámbito que estás desarrollando el ejemplo es informe de una incidencia ¿no? en las mineras si hay algún suceso con alguna máquina obviamente tienes que reportar y en ese caso ese reportar es elaborar un informe ¿no? donde indicarás de pronto tú eres el supervisor y lo mandas así en tu cargo de supervisor a quien está por encima tuyo ¿bien? e indicas ¿no? que tal máquina tuvo tal desperfecto y explicas cómo ha sido el proceso si es algo corto bien y si vas a indicarse adjunte evidencias de pronto fueron a trabajar y no encontraron lo que es memoria del vehículo entonces obviamente pues para creer y certificar ya tú lo has colocado en escrito pero adjuntas lo que es una fotografía de que el espacio de la memoria queda vacío ¿no? o si hay algún elemento que falte igualmente haces paneo fotográfico si fuera necesario adjuntar pruebas audiovisuales ¿no? me refiero hay grabaciones entonces ya se pone la grabación una grabación si es que es necesaria una transcripción igualmente ¿no? entonces no hay ningún problema pero literalmente para la última intervención es un informe motivado por una incidencia literal ¿bien? de acuerdo profesor muchísimas gracias listo entonces bueno si se dan cuenta todavía en lo que están proponiendo ustedes estamos dentro de algo ordinario extraordinario simple o técnico dependiendo por ahora ordinario extraordinario y simple más que nada porque el técnico es un sustento mucho mayor es un legajo más amplio de páginas ¿bien? es un proyecto donde intervienen muchas personas en el sentido de formar un equipo de trabajo ¿bien? entonces tenganlo en cuenta ¿listo? ahora vamos a ir aquí nuevamente al menú y vamos a referir lo que es la estructura ¿bien? vamos a referir lo que es la estructura aquí mencionarles como ya se ha referido también en otros documentos de manera genérica ¿no? todos los documentos todos tenían encabezamiento el contenido o el cuerpo y lo que era el cierre todos tienen esos tres elementos todos los documentos en general encabezamiento el cuerpo contenido y el cierre luego ya luego lo que los identifica lo que los individualiza a cada uno de ellos las partes internas dentro de estas generales ¿bien? para mejor alusión en el encabezamiento información inicial del documento va a entrar el membrete recuerden que ese membrete se relaciona con el encabezado de la página por ahora aquí lo he recortado por cuestión de espacio bien diseñado con probablemente el nombre del año sí puedes colocarlo nombre del año logotipo institucional también o un diseño mucho más elaborado no hay ningún problema depende de la institución si no le pongo el nombre del año profesor está mal no necesariamente es tu modelo obviamente instituciones del estado por cuestión de formalidad y modelos que usualmente a inicio de año se les da se les distribuye así va a estar el nombre del año si eres una institución organización privada particular si no lo colocas pues no hay ningún problema parte de diseño como les digo bien colocado a la izquierda al centro a tu derecha igualmente ya igualmente bien ahora luego de ese membrete van a tener un identificador y ese identificador va a ser también bien como en el caso del memorando estando en este caso la palabra informe obviamente número el primer numerito recuerden recuerden ustedes ese numerito corresponde al correlativo una institución puede manejar lo que son numeradores para distintos documentos podría ser un numerador de informes donde uno coloque de pronto ¿no? avanza por bloques una numeración del 1 al 100 cada vez que en la oficina en el despacho en una dependencia de la propia institución se usa un informe se va tarjando y se va colocando para qué se utilizó de pronto se utiliza números de expediente números de proyectos números de carpetas entonces esa ya es una forma de trámite documentario también bien entonces tienes un correlativo luego el segundo elemento que aquí lo pongo en 2015 ya es el año tiene que ir el número del año bien luego tienes nomenclatura y esto el día de ayer creo que no lo llegué a explicar pero lo explicamos ahora y utilizamos el informe va a ser igual mismo criterio para lo que es el memorando ya y y documentos que tengan identificador en este sentido también funciona de la misma manera ya funcionará de la misma miren ustedes por aquí primera intención este UPSP la UPSP luego también tienes este EPL y tienes este DIR que debemos indicar se mencionó que debes conocer la estructura la jerarquía de tu propia organización o institución muy bien entonces encuentro algún detalle por ahí como recorté mi encabezado no está pero les hago la referencia para el caso de ejemplificación no está se soltó mi conexión me indican si me escuchan por mensaje por el chat por favor a ver indíquenme si me escuchan sin problemas ya si por un momento se ha soltado mi conexión a ver lo vuelvo a mostrarme el contenido de mi pantalla listo a ver entonces les mencionaba ya el UPSP Universidad Privada San Peterson estábamos por aquí en la nomenclatura depende de la estructura orgánica de tu propia institución obviamente instituciones grandes esto se va a hacer más amplio instituciones con organigrama pequeño va a ser también una extensión más pequeña bien pero generalmente todo lo que diga aquí se puede ubicar dentro del documento el UPSP era encabezado yo recorté el documento por eso no lo miro el EPLL mira eso lo podemos sacar de acá EPLL en esta zona está escuela profesional de literatura y lingüística bien de ahí sale el DIR el DIR también lo puedo encontrar aquí del propio documento me voy a la firma y en la firma encuentro justamente directora y ahí refuerza también la escuela profesional lo único que por ahora como les reitero he recortado la parte superior para que pueda entrar aquí mi ejemplo el el identificador de UPSP pero en general dentro del documento como les indico ustedes van a anotar la nomenclatura bien la última de las expresiones citadas por ejemplo en el caso de DIR viene a ser de de qué oficina de qué dependencia está saliendo el documento en este caso el documento está saliendo de dónde de la dirección de la escuela profesional de literatura y lingüística de la universidad privada San Petersen muy bien entonces de esa manera se explican esas letritas ahora por cuestión de modelo en algunos casos todo puede ser una continuación entre uno y otro elemento los guiones pudiera ser o pudiera ser también por modelo que al llegar a la última parte de la nomenclatura le anteceda un slash ya entonces es modelo nada más si ustedes gustan todo con guiones bien si antes del último elemento le deseas colocar en este caso un un diferenciador por ya dar a conocer el último es de donde sale el documento entonces puede ser ese no hay ningún problema ya para tener en cuenta todo con guiones o en el último elemento slash todo con slash profesor 101 slash 2015 no ese si no sería un modelo razonable o bien todo guiones o antes del último elemento slash bien dos posibilidades para que ustedes puedan tomar en cuenta muy bien ahora tenemos también aquí ya la parte de información en esta parte de información por aquí van ustedes a poder sacar una semejanza este bloque de datos se utiliza también en lo que corresponde al memorando bien se utiliza también en lo que corresponde al memorando solo que una diferencia puntual que yo puedo encontrar aquí ya una diferencia puntual que puede encontrar aquí miren ustedes tienen una tienen el asunto tienen la fecha quien me falta quien no veo o a quien no veo en este caso el de aquí no lo veo al de eso hace profesor que el documento esté mal elaborado no ningún problema implica profesor que no debo colocar el de si gustas lo puedes colocar no hay problema tampoco pero si lo ha obviado entonces cuál es mi referencia para saber quién me lo envía la firma bien la firma entonces yo puedo tener en consideración si dentro del informe o incluso en el memorando ojo si vas a obviar el de no hay ninguna implicancia no es que estés dejando cabos sueltos avala también la firma avala también el de muy bien luego viene en este caso ya dentro del contenido el cuerpo propiamente dicho bien todo lo que nosotros deseemos dar a conocer referencia ya referencia puedes utilizar lo que es esquema numerado me refiero de todas maneras empezar con estas líneas clásicas ya tengo tengo el agrado de dirigirme usted a fin de poner de su conocimiento que el tema puntualmente y utilizar si es esquema numerado uno y desglosas dos tres eso es esquema numerado cuántos puntos tantos como necesite el informe de acuerdo a lo que vas expresar bien cantidad de puntos tantos cuantos necesite el informe para poder explicarse ahora profesor pero entonces usted está mal porque está planteando una tabla es que mediante la tabla también puede ser razonable llevar a cabo la explicación para no redundar mucho en partes me refiero aquí hay dos alumnos tienen un código universitario tienen un curso y tienen una constancia entonces si yo lo desglosase por puntos uno dos sería el alumno o la alumna Dina Ramos de Arce identificada con cuy número para el curso D se le emitió la constancia número copiaría pegaría eso y luego reemplazo también con el siguiente alumno pero para evitar esa monotonía dentro de lo que es el propio trabajo dentro del propio documento una tablita me puede ayudar también me hace más sencilla también la forma de mostrar la información bien me hace más sencilla la forma de mostrar la información listo ahora dentro del cuerpo también ya dentro del cuerpo también miren ustedes para empezar el informe tienes algunas fórmulas de apertura bien literalmente esto que voy a subrayar en color morado es mi apertura del documento puede ser tengo el agrado de dirigirme usted para informarle o también o también me dirijo usted a fin de poner de su conocimiento y una de repente más corta cumplo con informar en el caso que yo estoy proponiendo aquí es una combinación de las dos primeras tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que se explicita el tema y luego se da a conocer con esquema numerado con tabla como nosotros deseemos en este caso presentar ahí la información muy bien en cuanto también aquí hay una fórmula de cierre ya fórmula de cierre esa va a anotarse cuando ya esté completado el informe miren su fórmula de apertura el detalle y aquí está esa parte de cierre es todo cuando tengo que informar puede ser una alternativa otra posibilidad si yo le coloco es todo cuanto informo a usted no se olviden el usted completo para los fines que estime pertinentes o convenientes también es un poquito más amplia la forma pero la primera parte la tiene depende mucho también de modelos depende cada uno de nosotros como lo querramos colocar si hay un modelo es más estricto tenemos que colocar tal cual modelo si no hay algún modelo entonces pues podemos implementar nuestra propia forma y no tiene por qué ser rechazada ya puedes hacerlo de esta manera cortita es todo cuando tengo que informar es todo cuando informa usted es todo cuando informa su despacho para los fines que estime pertinentes o convenientes no hay ningún problema muy bien luego de ello en este caso va a venir la despedida ya para el cierre del documento despedida o ante firma el día de ayer en el memorando lo mostramos el atentamente coma dijimos no se abrevia ya no se abrevia se coloca completo y después de la palabra atentamente le colocamos la coma habíamos indicado es coherente el uso de la coma por qué razón cuestión literalmente gramatical ¿sí? cuestión literalmente gramatical luego tienes aquí lo que es la firma la posfirma y el sello esta marquita medio rojiza es el espacio para el sello dependiendo el grado de confianza que nosotros podemos llegar a tener por los años de trabajo con nuestro jefe podríamos evitar colocar la propia firma mediante el word puesto que el jefe nos puede brindar o el superior en grado te puede brindar sus sellos muy bien y si nos da el sello pues más rápido dejas un espacio nada más y calculando para lo que es el ingreso de la rúbrica de la firma y agilizar un poco las cosas bien ahora así como tenemos estas partes vienen las iniciales el día de ayer se les mencionó CTE miro la firma Carolina Torres Endara CTE mayúsculas es el superior en grado no es la persona que firma ahora las siguientes iniciales minúsculas recuerden que es la persona que interviene en la elaboración del documento pero que en nuestro propio modelo no aparece por más que lo intentes buscar que lo volteemos al revés y al derecho pues no ahí no va a aparecer ello ya ahí no va a aparecer ello muy bien quien lo sabe el propio superior en grado nuestro jefe sabe quién se lo ha elaborado si es que hubiese algún problema tendría ya que explicitarse bien y adicional aquí también en lo que son las iniciales hay un clásico a veces el documento debe pasar por más de una oficina y se utiliza el CC bien CC puntito que significa CC con copia ya CC con copia teniendo en cuenta ya teniendo en cuenta pudiera ser que un documento no solamente vaya con copia hacia una oficina pudiera ser que vaya a otras oficinas entonces en ese caso ¿cómo haría profesor para poder explicitar las otras oficinas? literalmente puede separar aquí con una coma archivo digamos coma recursos humanos logística podría ser así o si no esto lo podrían colocar hacia abajo respetando la línea o la altura de la primera entidad así puede ser horizontal o vertical no hay ningún problema en ello muy bien entonces esas serían las partes con las que cuenta en este caso nuestro informe no olviden ustedes particularmente yo recurro mucho a las tablas así como lo puedo proponer aquí también para elaborar cabeceras utilizo tablas y para elaborar la firma también puede utilizar la tabla pero eso depende mucho del usuario porque utilizo las tablas en cuanto al cuerpo me dan una forma más rápida de trabajo llenando solamente casilleros muy bien ahora vamos a ver lo que corresponde también a comparación y modelos de documento listo entonces me voy a ir aquí hacia mi menú y vamos a ver modelos ya vamos a ver modelos el que les he explicado literalmente está aquí nuevamente el informe número a doctor guido torres ponse decano de una facultad asunto ayudantías de cátedra tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner a su conocimiento que durante el año 2014 se realizaron dos ayudantías de cátedra en la escuela profesional de literatura lingüística conforme se detalla a continuación y mi tablet es todo cuanto tengo que informar atentamente la firma y la distribución las iniciales bien como se ha mencionado aquí no está el de por el hecho de no estar el de no es que mi documento esté mal hecho de todas maneras en la firma verifico y eso sí entre lo que es las iniciales y lo que es el nombrecito de la firma pues obviamente debe haber concordancia si son dos elementos diferentes totalmente pues ahí sí va a haber algún tipo de objeciones en cuanto a la admisión del documento bien ahora si veo un segundo modelo mira a ver un poquito difuso ya me refiero que no no tan clarito pero vamos a la idea de estructura ya hemos dicho para lo que es el encabezamiento membrete puede estar relacionado con el nombre del año lo ha colocado bien en cuanto a los datos de información mira donde ha puesto la fecha más arriba bueno su modelo por decirme informe número 1 2011 y tiene su nomenclatura pero ojo muy particular en la nomenclatura esta zona entre comillas de lo que se llega a ver difuso está SJM está relacionado con la institución a la cual se refiere el cuerpo del documento no se coloca entrecomillados bien eso sí está mal ahí no se colocan las comillas las comillas son cuestión de importancia cuestión de énfasis pero una nomenclatura no tienen sentido entonces ahí sí estarían ya pero de que tiene nomenclatura lo tiene luego tiene la información va para el reverendo magíster amado Guevara Gabriel director miren aquí el ciudad así no debería estar para tal caso mejor lo quitamos ya eso sí distorsiona lo que tenemos a la mano y el asunto informe sobre desarrollo de actividades del aula de innovación pedagógica bien entonces cuidado con este caso de comillas sin nomenclatura ciudad para tal caso de colocarlo que no es tan prioritario por ahora sería pero después de asunto si es que fuese necesario pero reitero por ahora no lo es entonces podríamos prescindir de esta parte luego indica no es grato dirigirme al despacho es honorable cargo aquí tener en cuenta las palabras agrado y honor tengo el agrado de dirigirme a usted tengo el honor de dirigirme a usted en este caso agrado cuando somos funcionarios pero estamos en un mismo nivel plano horizontal honor cuando son funcionarios pero los une una relación en relación vertical de arriba hacia abajo bien entonces eso es lo que debemos tener en cuenta para el uso de agrado o honor o algún derivado de honor bien luego al exponer sus puntos mira aquí si hay un problema dice primero y después nuevamente aquí hay numeración entonces la numeración aquí es lo adecuado listo entonces esta numeración si va pero lo que no es congruente es este primero si yo coloco primero entonces se supone que debería venir segundo tercero cuarto etcétera por ahora no conviene porque necesitas literalmente 1, 2, 3 y explicar esos casos bien luego tiene la parte del cierre tengo es todo cuanto tengo que informar usted en honor a la verdad eso ya es muy tradicional para los fines que estime pertinentes era mejor ya entonces debió tomar en cuenta echar esto y es todo cuando tengo que informar no abreviado sino a usted bien escrito todo completo muy bien ya después vendrá el atentamente coma y la parte para la firmita por ahora está al centro reitero si la firma también como el encabezado izquierda derecha centro mismo criterio para la firma bien mismo criterio para la firma correcto entonces partiendo de esos modelos ya partiendo de esos modelitos vamos a en un documentito de Word especificar sobre todo el uso de las cabeceras ya miren ustedes que en el segundo modelo no hay una simetría si vamos así los puntitos deberían estar cuadrando en esta línea verde pero no la hay podría haber usado tabulaciones tecla TAF nada más para hacerle más sencillo el detalle pero no lo ha hecho entonces miren yo tengo acá mi documento abierto simplemente voy a colocar una cabecera de prueba ya por ejemplo le voy a decir informe número 0052024 y aquí voy a colocar solo como referencia ya nomenclatura dependiendo su propia institución u organización ahí se va colocando todo ello ¿no? nomenclatura que vaya todo el camino y digamos que doy el modelo slash y oficina para saber la dependencia donde salió bien ahora todavía esto lo voy a dejar por ahí nada más como inicio y voy a recurrir a lo que corresponde la ficha insertar en la parte superior cinta de opciones aquí en la ficha insertar le voy a decir una tabla voy a contar cuatro cuadraditos hacia abajo tres hacia tu derecho cuatro hacia abajo tres hacia tu derecho y voy a colocar por ejemplo en la mira voy a colocarle el de el asunto y la fecha en la segunda columna solamente voy a colocar los puntitos voy a entre dos columnas mira la línea vertical la primera me ubico sale un puntero tipo doble flechita hacia los costados voy a dar un doble clic para poder ajustar al que sea más ancho lo mismo aquí entre la segunda y tercera columna y la última la voy a arrastrar manualmente de ahí ya solamente me van a quedar espacios los cuales debo llenar con lo que fuere correspondiente ya de pronto le voy a colocar aquí datos si tuviese el destinatario igualmente le voy a colocar ya está colocando colocando tanto el de como el a o para asunto si se me pone muy complicado establecerlo pone en conocimiento puede ser y lo que es la fecha ya está y ya lo llené muy bien voy a darle un poquito de formato le voy a poner fuente tamaño román tamaño 12 desde disposición formato o diseño de página el antes y el después a cero le voy a trabajar ya disposición formato o diseño de página a cero le voy a trabajar el después selecciono toda mi tablita para seleccionar toda la tablita puedes hacer un arrastre o en la esquina superior lado izquierdo si te acercas vas a encontrar un puntero tipo cruz al estar en ese puntero le das un clic selecciona rápidamente la tabla ya selecciona rápidamente la tabla desde lo que es en este caso herramientas para manejo de la tabla que son diseño o diseño de tabla y presentación o disposición dependiendo de la versión de office que tengan diseño o diseño de tabla y presentación o disposición voy a utilizar aquí diseño de tabla sombreado o los bordes primero ya diseño de tabla bordes le voy a decir sin bordes y ya queda más o menos bien de tal manera que si aquí yo coloco negrita si el título lo coloco centrado y en negrita ya puede estar mejor esquematizado mi modelo bien para que no se mire muy apretujado puedo seleccionar nuevamente toda la tablita desde disposición o presentación verificar la alineación y los márgenes de celda márgenes de celda por ejemplo le voy a poner 0.15 superior e inferior bien 0.15 superior e inferior para que se note un poquito más despaciado bien para que se note un poquito más despacio muy bien y miren esto si yo lo bueno lo voy a copiar y pegar debajo si quisiera otra versión sin el de y está solamente esto lo quitas entonces aquí están con los cuatro elementos aquí está con tres incluso le puedo variar para bien trabaja no hay problema en el caso de ser un memorando lo único que le cambiamos aquí memorando número con el a con el d y el asunto no hay ningún problema por eso les mencionaba el día de ayer semejanza ya con el memorando en el informe parte superior si está o no está el d no hay ningún problema es eliminar esa fila bien es eliminar esa fila ahora se me ocurre de pronto a ver lo vuelvo a copiar y pegar aquí le voy a poner memorando a aquí voy a colocar docentes coma personal administrativo y personal auxiliar como pueden notar aquí ya me refiero a un grupo entonces vendrá memorando múltiple bien le voy a quitar el d no hay ningún problema y tienen un ejemplo de cómo pondría yo mi destinatario caso memorando múltiple sin la ocurrencia del d listo ahora de repente profesor en algunos casos he visto modelos de memorandos o informes esta parte superior que usted hace referencia que tienen una línea debajo literal una línea ventaja de mi tabla mira ventaja de mi tabla puedo seleccionar yo esta última fila puedo irme por las herramientas de tabla en este caso a diseño de tabla en borde le podría decir borde inferior y ya tendrías la separación para colocar directamente lo que es el texto el cuerpo propiamente dicho muy bien ahora profesor pero esa es una línea simplecita a veces la dibujan no la dibujes puesto que a veces las formas te tradicionan y se mueven entonces si es una tablita puede utilizar ese borde si quieres otro tipo de línea bueno pasa diseño en bordes diseño de la tabla bordes al final bordes y sombreado aquí habilitas por el lado izquierdo personalizado le das un clic personalizado y ahora veo un estilo de línea por ejemplo le voy a poner debajo de la línea triple este modelo y hacia abajo bien una línea hacia abajo verifiquen el ancho de pronto si es muy grueso punto y medio es suficiente aplicada donde a la celda y pueden observar como tengo mi linecita diferenciada también pero ya no solamente habilitando la línea inferior previa selección línea inferior o el borde inferior si no selecciono dentro de diseño para la tabla bordes y sombreado personalizado eliges una línea un color un ancho y donde sea conveniente establecerlo bien si queda muy pegadito muy cortito a lo que es tu tabla lo anchas un poco fijándote en la extensión que no quede demasiado apretadito podría ser hasta aquí porque hasta ahí hay texto pero es necesario un poquito más hacia la derecha bien como es una tabla pues sin ningún problema te va a dejar que la manipules bien entonces estoy haciendo aquí modelos de lo que pueden ser cabeceras para estos documentos tanto informe como memorando con o sin la parte del emisor y utilizando de apoyo una tablita muy bien entonces me indican si en parte de la tablita nos dejamos entender las herramientas que hay utilizado aquí son netas netas de la tabla y después solamente es escritura bien ahora si ustedes gustan esto hacerlo con solo la tecla tab igual podrían miren si por ejemplo yo le digo de por ahora no importa el orden solo quiero identificar miren si yo lo hago literal así no queda muy agradable bien no queda muy agradable entonces para que todos los puntitos estén a la par presiono la tecla tab tantas veces como sea necesario para igualarlos y después ya colocarías el espacio y agregarías los datos convenientes pero esto es utilizando la tecla tab si todo esto yo le doy negrita mira cómo se me desarma porque asunto es más gruesito y requiere llevarse un poco más al costado ya tendría que presionar tab para que todos se igualen pero no es lo mismo que aquí no no hay demasiado espacio aquí si habría demasiado espacio bien entonces bueno con ello ese consejo para el uso de Word dentro de lo que son memorandos y oficios o informes y la relación entre memorando e informe ya le estamos explicitando memorando genera informe por el propio contenido te lo pueden mencionar descargo elaborar un informe literal y el día de mañana que nos volvemos a ver en este caso ya en un sentido regular de nuestro horario completaremos la idea de lo que es el oficio muy bien por el día de hoy agradecerles su participación en la sesión y los dejamos ahora con nuestra coordinadora que tengan buenas noches y el día de mañana hasta el día